Vamos antes con Edith Domínguez, todavía estamos tratando, quizás no lo logremos localizar a Javier Mendoza, pero lo seguiremos buscando. Beatriz Hernández Cruz recibe su constancia de mayoría en Salamanca, igual que Ricardo Ortiz lo hace en Irapuato. Beatriz de Morena era ex panista, es ex panista. Ricardo Ortiz repite como alcalde el próximo trienio. Y Edith Domínguez en la media telefónica para platicarnos más de este tema, cómo quedan los ayuntamientos, qué dijo el alcalde salmantino Antonio Redondo que no pudo lograr la reelección, regresa al municipio para entregar. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya, resignadones todos, los perdedores. Así es, hasta ahorita, al día de hoy por la mañana Antonio Arredondo Muñoz, que él estuvo peleando la candidatura a la alcaldía por parte de Acción Nacional, ya aceptó la derrota ante Morena, ante su ex compañera de partido, Beatriz Hernández, quien ganó la alcaldía y ya recibió su constancia de mayoría por la madrugada de este día, señor. Los panistas no apostaban mucho por Beatriz, dijeron pues se fue, Humberto Narada incluso salió a decir que se iban porque creían puestos y no se los daban y que eran unos resentidos. Y creo que pues en Salamanca sí les dan una lección, Edith. Sí, es una lección fuerte que le dan a Acción Nacional porque ustedes recordarán que hace 21 años Acción Nacional viene gobernando el municipio de Salamanca, inclusive era conocido como uno de los bastiones más fuertes que había en el estado de Guanajuato y que inclusive antes de que salieran los candidatos a los diversos puestos de elección popular y Acción Nacional, entre ellos mismos se ponen de acuerdo, no hubo la intervención del estatal como en otros municipios, y ahí es que se designa que Antonio Redondo buscaría la reelección por Acción Nacional, la Diputación Federal la buscó Justino Arriaga Rojas y la local pues le quedaría a Karina Padilla. Sin embargo, pues lo pierden, pierden todo con este enfrentamiento que se dio electoral con estos dos panistas también, porque ustedes recuerden que tanto Tomás García que es... Tomás Gutiérrez, ¿no? Perdón, Tomás Gutiérrez que también venía, se fue independiente, tiene más de 19 mil votos y con Beatriz pues se dividieron prácticamente ahí los votos de los panistas y de algunos simpatizantes, señor, sin embargo pues ya fue la mañana, Antonio Redondo acepta la derrota y dice que regresa, no da la fecha en la que regresaría ya a la alcaldía, pero se espera que sea la siguiente semana que esté reintegrándose a la administración municipal para hacerle la entrega de la administración a su excompañera Beatriz Hernández, señor. De hecho tenemos un video, entonces le gusta que lo escuchemos. Vamos a escucharlo, claro. Quiero agradecer a todos y cada uno de los sanaltinos que nos brindaron su confianza, que votaron por nosotros, a todos los que nos abrieron la puerta de su casa, a todos los que nos hicieron saber lo bueno que habíamos hecho, pero más agradezco a todos aquellos que nos dijeron lo que hacía falta. Agradezco profundamente a toda la gente que me brindó palabras de apoyo, abrazos sinceros, a los niños que se acercaron para saludarme. Para mí en sus momentos esos detalles son los que más valen, los que de esta experiencia sin duda alguna llevo en mi corazón. A mi equipo de trabajo, a las personas que nos acompañaron en todo momento, les digo muchas gracias por compartir conmigo, por ayudarme a representar a este instituto político, y lo he dicho, el mejor partido de México, que es Acción Nacional. Es una misma sociedad, y si hay algo que nos define, es que todos somos sanaltinos. Después del pleno electoral en el que estamos viviendo, hago un llamado a todas y todos para estar en paz y en una buena convivencia. Es momento de mirar al futuro y hacerlo con la frente en alto. Por mi parte, deseo al próximo gobierno de Salamanca, el mejor de los éxitos, para que a los sanaltinos nos vayan bien. Al mismo tiempo, les comunico que regresaré a terminar el primero de gobierno para el que la gente me eligió, y seguiré poniendo todo el corazón, toda la energía y toda mi capacidad para cerrar un gobierno que entregará buenas fuertes a todos los sanaltinos. Edith, pues tienes razón, se dividió en tercios entre tres panistas, dos ya ex-panistas. Así es, señor, y tanto la integración de este ayuntamiento nuevo que comenzará a partir del 10 de octubre de este año, pues va a ser muy interesante porque Morena se queda con seis votos, la alcaldía, las dos sindicaturas y tres regidores, Acción Nacional se queda con tres regidores, Tomás se queda con tres regidores, el PRI se reduce a dos, y César del Ángel, el independiente, se queda con un regidor, señor. Oye, Antonio Arredondo estaba calificado como uno de los alcaldes, pues que su propia ciudadanía lo valoraba muy bien, pero nunca logró desprenderse del grupo de Justino Arriaga Rojas y Justino Arriaga Silva, padre e hijo, que se hallan dominando este grupo político y la política de Salamanca, y que son en realidad los responsables de la expulsión de Tomás Gutiérrez y de Beatriz Hernández. Pactaron con el grupo de Fernando Torres Graciano para aceptar a Karina, para que Karina Silva no compitiera por la presidencia municipal, se fuera a una diputación federal, y ahora todos pagan los costos. Yo creo que el electorado castigó a Justino Arriaga, que por segunda ocasión fracasa en el intento de ser diputado federal, Edith. Así es, señor. Efectivamente, entre esas negociaciones, hacen al lado a algunos panistas, y pues los panistas les están dando esta lección fuerte, que inclusive los mismos militantes parece mandarle un mensaje al grupo de Arriaga. Y también, efectivamente, no se desligaron por completo. Ustedes recordarán que realmente Antonio Arredondo fue el secretario particular en la administración del propio Justino Arriaga, entonces ha sido complicado, no se ha podido desligar de este grupo. No, no, y luego puso de secretario del ayuntamiento al tío, ¿no?, de Justino Arriaga. Así es. A Joel Rojas, ¿no? Joel Rojas. Bueno, dije Karina, si lo es Karina Padilla. Karina Padilla, a la diputación. ¿Cómo va el recuento de la diputación federal entre Justino Arriaga Rojas y la candidata de Morena, que ni me acuerdo cómo se llama? Ahí es interesante porque al parecer lo único que los divide ya a favor de Morena son 800 votos, señor. ¿Está resultando que abrir casillas le da más votos a Justino? Todavía sí, no, esa información no se podría precisarla, pero son 800 votos solamente lo que dividen al triunfo. El distrito es Salamanca y otro municipio, ¿verdad? Es Salamanca, Juventino, Rosas y otro municipio más. Villagrán, creo. Son tres, Villagrán, sí. Bueno, y eso puede salvar a Justino, quién sabe, vamos a ver qué pasa. En Villagrán ganó el Panal, en Juventino Rosas ganó Morena, si mal no recuerdo. Bueno, Edith, ¿qué pasa en Irapuato? Pues en Irapuato también desde ayer en la noche, en el mediodía tarde y toda la madrugada para amanecer el día de hoy, se inició con el raconteo de más de 100 casillas, son 111 casillas las que se estuvieron revisando, porque la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar eran más los votos nulos, entonces se tenían que revisar cada uno y pues al final sigue Acción Nacional a cargo de Ricardo Tiz Gutiérrez como el candidato pues si mantiene la alcaldía en el municipio de Irapuato, sin embargo el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza que hasta el 10 de octubre pues se quedan sin representación en el ayuntamiento, ahora estará en el ayuntamiento estará Acción Nacional, estará Morena con tres regidores después de tener solamente uno en esta administración, tiene tres regidores, el Acción Nacional se queda con cinco regidores, el PRI se queda con tres regidores, logró recuperar uno con ese con todos los votos porque nada más se tenía pensado ayer que nada más serían los dos primeros lugares de las regidurías y uno más se queda con el regidor independiente. Así es Irma Leticia, Catarino Mendoza, este desde un, hace algunos meses nosotros habíamos estado manejando algunas notas inclusive ya con las entrevistas con la candidata sobre se obligaría a pedir licencia a su asistente que iba como primer regidor, pues él era el encargado de comunicación social cuando estaba en la diputación local y pues le ayudaba a hacer algunas otras cosas pero estaba prácticamente como en el área de comunicación y parece ser que el día de ayer hubo un intento trabajarlo, sin embargo ya después Irma Leticia en redes sociales comentaba que eso eso era mentira y se mantienen los tres, las tres posiciones, este Sí, se va a poner interesante estos tres regidores de Morena son José Eduardo Ramírez Vergara que él es el asistente en el área de comunicación social, lo era el asistente y Daniela Rivero Aguilar y Juan Francisco Herrera Murillo son los tres regidores de Morena que llegarían a partir desde el día de octubre Así es Así es, el día de ayer por la noche alrededor de las nueve y media de la noche en la colonia Che Guevara se reportaban los mismos vecinos al 911 que se estaba incendiando el río cuando llegan elementos de la protección civil y bomberos, pues efectivamente el río se estaba incendiando era por residuos que había de hidrocarburos que al parecer se habían quedado ahí como algunas natas y sobre todo con el cauce a las orillas, además de la basura que había y un poco de plástico que había pues esto, de acuerdo a lo que nos comenta el día de hoy ya el director de protección civil Juan Segoviano alguien incendió un cerillo y lanzó el cerillo lo que ocasionó este incendio alrededor de unos 20 metros a la redonda en el área del río Guanajuato y prácticamente pues nos comenta que fueron cinco minutos en los que lograron apagar este incendio pero sin embargo pues sí, es delicado ustedes recordarán que el río Lerma en el municipio de Salamanca hace más de 10 años de hecho tiene reconocimiento a nivel mundial por ser el primer río que se incendió por residuos de hidrocarburo Sí, qué récords tenemos Oye, ¿no será producto de la actividad ilegal el robo de combustible, estas natas de hidrocarburos sobre el río? En la entrevista eleve hoy a Javier Alcántara Torres, que él es alcalde interino pues él aseguró que este incendio se debió al problema que hay de Huachicol sin embargo el director de protección civil nos informaba que aún no se sabe de qué parte del cauce del río es que se inició esta contaminación ya descarta que haya más residuos porque con el... Bueno, bueno se nos cortó con Edith Domínguez Realmente la información está completa solamente esta inquietud de que el río se prenda por el robo de combustible ¿Tenemos el inserto? Vamos a escuchar lo que nos decía Edith nos toca estar pendiente de esas manchas lo que pasó ayer puntualmente se estacionó una mancha en un sitio donde incluso había basura y en un trayecto prendió por ahí un fósforo, no había el riesgo mayor tardaban los bomberos tres minutos en terminar fuego no es minimizar, es que estamos vigilando porque así sabemos que se vio un arrastre y lo que nos toca hacer a nosotros es la vigilancia para evitar alguna contingencia hacia las poblaciones aledañas a este río las instituciones federales harán su chamba y como bien dice el alcalde, pues están saturados por trabajo en parte del Estado o sea, están en contingencia entonces ahorita estamos vigilando y cualquier institución se puede presentar ¿Podría continuar este riesgo? Yo creo que se va a escurrir, se están diluyendo ustedes miren, tenemos que ser muy claros al principio el aroma era muy fuerte ustedes recordaron, la gente se quedó ya no hay aroma, hay manchas pequeñas es como si yo en la calle encuentro alguna mancha de algún combustible igual puede prenderse aquí lo importante es que nosotros estamos vigilando constantemente todo el transcurso del río ¿Y han encontrado algunos otros puntos? El día no, ya no se diluyó ¿Se acuerdan que el sábado que tuvimos por ahí la situación de Carmeta se corrió bastante helado? o sea, se llevó no sé qué porcentaje, mucho eran algunos lunares que se quedaron estancados por la basura, por los soñancos del río solamente esos lunares pero lo estamos monitoreando esto sí, que tengan la certeza de la ciudadanía que Proyección Civil mantiene vigilancia en todo el cuerpo del río para prevenir esas circunstancias y otras más sí, estamos vigilando ¿Y al ser necesario, tienen identificado cuántas familias tendrían que ser desalojadas entre alguna constitución? Esto es lo que precisamente vamos a ver el martes y ahí es donde con el censo que se haga nosotros haremos la visita nuevamente para hacer un... Gracias por ver el martes Gracias por ver el martes